Aquí tenemos mi gente, a los dos dummies. Le decía a Luini que lo que más miro de ti es que ha demostrado que está trabajando, que está haciendo el asunto. En Uganda. La verdad es que mi respeto a Rony de tu corazón. Y más de quién viene, es más importante. No, Barón, la verdad es que te vamos. Dos titanes de RB. ¡Duro! ¿Cuál es el que tú dices, Vlad? ¡Vla! ¡Vla! ¡Vota! Un placer. 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 Felicidades. Felicidades DJ y la pastora Yesenia Asumeo. Las dos cosas que te están pasando. En lo secular nadie quiere nada contigo por las cosas que te has atrevido a decir. Y de este lado están los que siguen sospechando si eres o no eres. Mientras todo el mundo estaba preocupado por él, yo lo único que veía es que en los aeropuertos, no escucha música, sino que escucha predicaciones. Nunca lo voy a olvidar eso. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque en estos días que estoy haciendo esta gira que vemos en colar, no me quiero desconectar de Dios. Para Puerto Rico, para Puerto Rico, creen que estoy apartado de él, pero lo importante es lo que él sabe de mí. Alejandro, ahí está un pueblo que levanta su mano, diciendo que van a hablar por ti. Y no te vamos a perder. No te vamos a perder. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Obé! ¡Suscríbete al canal!